Somos culichis, somos fiesta, somos orgullo, somos un hit de sabor, somos un guito de emoción, un jambón de diversión, y somos moción y el color de una nación, somos sonrisas y un abrazo, la lealtad a una ilusión, somos los tomaderos, y contigo somos más, mucho más que béisbol, mucho más que béisbol. Amigos aficionados sean bienvenidos a una emisión más de TCTV, feliz martes para todos Nación Guinda y han llegado al lugar correcto. Nosotros platicamos y ustedes se enteran de todo lo que pasa con nuestros tomateros de Culiacán, así que no se diga más, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga, Katerin Castrajón. Katerin, ¿cómo estás? Muy bien, Carlitos, feliz, emocionada de estar un martes más con ustedes, Nación Guinda, y sobre todo porque esta semana no solamente hubo actividad, sino que va a seguir habiendo actividad, porque iniciaron los centroamericanos, además nuestros guindas también activos por diferentes partes. Sí, 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 lo dices bastante bien, mucha actividad el rey de los deportes, y vamos a dar un breve repaso por lo que están haciendo nuestros peloteros. Efraín Contreras pintó de blanco a los Rockhounds el pasado 21 de junio en San Antonio para los Michos. El derecho acumula tres victorias en el presente mes y ya igualó su marca de ganados y perdidos al ponerlo en 4-4. El 13 de junio, Roel Ramírez volvió a la sucursal triple A de los Atlanta Braves y desde entonces ha estado casi perfecto. En cuatro relevos no ha permitido anotación con dos pasaportes y cuatro ponches. Su whip es de 0.92 y solamente ha permitido par de hits en 15 turnos. Por otro lado, en los Juegos Centroamericanos ya arrancaron. Nuestros peloteros guindas ya ponen de su parte para que México gane medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023. Emanuel Ávila produjo dos carreras en la victoria 4-0 versus Cuba el sábado 24 de junio. En ese duelo, Alexis Wilson fue el titular como receptor. El domingo, México ganó nuevamente 4-0 con Ávila en la tercera base y David Gutiérrez, quien colgó el 0 en la séptima y final entrada con tres ponches. Como al principio mencionaba Catherine, el día de hoy se reanudó la actividad del equipo tricolor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Lunes hubo lluvia, pero ya está de vuelta de tricolor y con muchas ganas de tener más y más victorias. Por otro lado, Nación Guinda esta semana se llevará a cabo el Draft 2023 y si ustedes no conocen mucho acerca de esto o de qué trata... De verdad que Shaneli tiene la respuesta para esas preguntas y muchísimo más. Para los tomateros de Culiacán, el Draft es una de las actividades más importantes en camino a construir el equipo que se merece sin duda alguna la Nación Guinda. En la Liga Arco Mexicana del Pacífico hay cuatro formas de obtener jugadores mexicanos. Una de ellas es por la vía de la primera firma que incluso hace algunos días los tomateros dieron a conocer a sus tres primeras firmas. Después de eso hay otra forma que es vía a cambio con las diferentes organizaciones del circuito. Otra de las opciones para obtener jugadores también es a través de la Bolsa de la Liga. Y por supuesto la más importante para muchas de las organizaciones y por supuesto para los tomateros de Culiacán es el Draft. Porque esto te da todas las variables para poder armar el equipo que tú necesitas. Y por supuesto construir una novena talentosa. El orden de selección en los Draft o como se ha hecho a través de los últimos años es que se sortea previamente entre los 10 equipos que conforman nuestro circuito invernal. Llegado el día de este Draft cada uno de los participantes va a tomar el pelotero que desee y esté disponible ronda por ronda. Para darle lugar a cada uno de ellos necesitas eliminar a uno de tus 70 en el roster. Se lleva a cabo la cantidad de rondas que se consideren necesarias hasta que todos los equipos decidan ya no sumar jugadores. Este proceso se realiza una vez por año en sede acordada previamente por todos los participantes. Esto todos los directivos de la Liga Arco Mexicana del Pacífico se realiza en vivo. Es expuesto ante la afición a través de redes sociales, transmisiones en vivo e incluso transmisiones a través de televisión. Para que este proceso sea claro y sin problemas. Tomateros ya hizo el trabajo previo para el próximo Draft que se va a realizar el próximo 29 de junio en Mazatlán, Sinaloa. Y por supuesto estamos muy ansiosos de que llegue ya este día jueves para ver lo que tendrán los Tomateros en sus filas para seguir conformando equipos ganadores. Muchas gracias Chanel y de verdad que interesante el tema de cómo se obtienen los jugadores, cómo llegan a una organización como tal. Y de verdad que Nación Guinda estuvimos platicando también con nuestro gerente deportivo, con Francisco Campos, acerca de todo lo que representa tanto el Draft, hubo un tema de primeras firmas también. Esto fue lo que nos dijo. Es un arduo trabajo de mucha búsqueda, de un trabajo muy bien elaborado, visitando, observando a cada uno de los jugadores promesas de nuestro futuro béisbol mexicano en el cual nos llevamos nosotros una muy buena impresión porque hay mucho talento mexicano en el cual nosotros ya tenemos ranqueados a muchos de ellos para poderlos llevar y tener la oportunidad nosotros en el Draft de poderlo obtener para el futuro de nuestro equipo. Sabemos que hay una gran calidad de jóvenes en toda la República Mexicana y sobre todo aquí en el estado de nosotros de Sinaloa en el cual obtuvimos tres importantes firmas en lo cual estos jóvenes, tanto Meraz como Mesa y Díaz, estarán muy pronto en nuestro equipo Tomateros de Culiacán. Para nosotros ha sido de gran importancia el tener el apoyo de cada uno de ellos porque nos dan la importancia y el ranqueo de cada jugador en el cual nosotros podemos, ya que nos dicen ellos el sistema de que llevan ellos en búsqueda desde años atrás, pues nosotros nos toca ir a verlos, a ver cómo se desempeñan ya en persona, en juegos, en showcase y es un trabajo muy laborioso como te decía, pero en el cual se hace en conjunto y ya después hacemos un listado de muchos jovencitos en los cuales los enumeramos y los llevamos de un número uno al número cuarenta o número cincuenta, es así como lo hemos trabajado. Bueno, aquí estamos buscando un balance, estamos buscando irnos por exactamente la mitad, tanto en bateo como en picheo. Sabemos que hay talento muy dividido en el cual nosotros pues tenemos que tener un equipo balanceado y no enfocarnos nada más en una posición, ¿no? Porque en un equipo, acuérdate, hay bateadores y hay pitcher, entonces hay que mantener ese balance dentro de nuestro equipo para ser un equipo balanceado. Sin duda alguna, como bien comenta nuestro gerente deportivo, pinta bastante bien el futuro y muchas jóvenes promesas dentro de nuestra organización. Por otro lado, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga, Estefanía Villanueva. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien, muy feliz y muy contenta de estar nuevamente contigo, Carlitos, y con toda la afición. Oye, Carlitos, pasó algo muy importante este sábado aquí en nuestra casa. A ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú sí sabes? Ah, el concierto de obesidad. Claro que sí, tuvimos una gran visita y se vivió súper padre, así que vamos a ver un poquito más de todo esto. ¿Qué onda Nación Guinda? Yo soy su amiga Estefanía Villanueva y el día de hoy nos encontramos en un episodio más de En la Vía con Estefanía. Nuevamente estamos presentes en nuestro gran estadio porque nos visita OB7. Así que vamos a vivir juntos toda esta gran experiencia. Y así fue como se vivió este gran concierto en nuestra gran casa de OB7. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Y como pudieron apreciar Nación Guinda, el sábado se vivió 10 de 10. Yo estuve presente y la emoción nunca faltó. Me imagino que andaban con toda la actitud, por supuesto. Y de igual manera, ¿sabes quién está con toda la actitud? ¿Quién? La tienda oficial de los Tomateros de Culiacán porque tenemos muchas promociones y precios especiales para todos ustedes. Vamos a ver tantito más de esto. Tomateros Bay Shop te invita a conocer todas nuestras sucursales. Ubícanos en Forum, Explanada, Senderos, San Isidro, Ceiba, Aeropuerto, Estadio, Obregón y Tienda en línea. Conoce la gran variedad de artículos que tenemos para ti. Borras, casacas, playeras y más. Anímate a estrenar y luce como todo un guinda. Estefanía, ¿sabes cuántos días faltan para la inauguración? No. No te preocupes, yo tampoco, pero cada vez estamos más cerca, Nación Guinda, y estamos con el deseo de octubre, llega ya. Y para esto tenemos un gran video de lo que se va a vivir el domingo 15 de octubre aquí en nuestra casa. Buenos días, Julieta. Hola, hola, Nación Guinda. Nación Guinda, ¿cómo están aquí? Hoy es domingo 15 de octubre. Está llegando el día más esperado por todos los aficionados. Hoy todos los caminos conducen al Estadio Tomateros. Porque estamos a punto de vivir la fiesta más grande del béisbol. Tenemos la ceremonia de inauguración. Señores, estamos en cuenta regresiva. Y hoy arranca este camino. Desde la Casa de la Oración Guinda, la Casa de los Tomateros de Culiacán. Esa época tan esperada. Hoy arranca el béisbol en nuestra ciudad. La Casa de la Oración Guinda. Y hoy arranca el béisbol en nuestra ciudad. La Casa de la Oración Guinda. Ya casi nació un guinda, nosotros también estamos ansiosos de verdad porque llegue octubre, ¿sí o no, Estefanía? Sí, claro que sí, estoy muy emocionada porque llegue el 15 de octubre. Que el calendario ya está en esa fecha como tal, pero antes les seguiremos platicando todo lo que pasa con nuestros tomateros de Culiacán en cada emisión de TSTV. Por esta tal cual es todo, pero nos vemos en la siguiente semana con mucha más información. Los invitamos por supuesto a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales para que se enteren al momento de dinámicas, promociones y de claramente toda la información deportiva de nuestro club. Nos vemos la siguiente semana y recuerden que somos mucho más que béisbol. Somos un hit de sabor, somos un grito de emoción, un jambón de diversión y somos pasión y el color de una nación. Somos sonrisas y un abrazo, la lealtad a una ilusión. Somos los tomateros y contigo somos más, mucho más que béisbol, mucho más que béisbol.